Oye, esto se complicó, se casará Eda con Dennis, miren esto Te vas a casar, ¿qué puedes hacer? Llegaré tarde Eda Gildis, acepta como esposo a Dennis Garzón ¡Eda! Me tomaste el corazón, esta noche a las 8 por Telemundo Bueno, me toca decir ¿Quién va por los 10 mil dólares este domingo? Ya esto se acabó Este domingo Uno de ellos dos va por los 10 mil dólares Y me toca decir en este momento quién es Con 19 mil 413 votos Votaron por él Eres tú Tú Dennis Rivera, a mi manera Gracias Edwin, excelente trabajo Pero Dennis pasa Te comerío Y así Cargué mi cruz A mi manera Pues en esta vida Dennis va por los 10 mil dólares este domingo Bueno, y arranca la semana final Y qué sucederá Lo que nadie imagina Mira esto Esta noche el drama se intensifica Haga lo que haga Una persona va a sufrir por mi culpa Maricielos se siente en peligro Lo estúpido que me escojas ¿Qué le dijiste? Se siente mal porque no hizo las cosas como debieron haber sido Y en la elección de parejas todo puede pasar No puedo negar que estoy un poco preocupada Piensen bien con cuál soltera quisieran llegar a la final No te pierdas ni un segundo de Por amor o por dinero Semana final Esta noche a las 9 por Telemundo Yo tengo a Stephanie que va a tirar por mil dólares Por la primera llamada que entra ahora mismo 6, 4, 1, 21, 7, 8 El tiro ganador por mil dólares en efectivo Primera llamada 6, 4, 1, 21, 7, 8 Viene, vamos arriba Buenas noches Hello Buenas noches Primera llamada ¿Aló? ¿Aló? Primera llamada viene Mil dólares juego Stephanie ya está colocada en los mil dólares Ella tiene que Enceptar la bola para que nuestro amigo o amiga en su casa se lleve los mil dólares Ahí está Buenas noches Hello Buenas noches ¿Sigue usted ahí? Hello Buenas noches Buenas noches ¿Sí? ¿Quién me habla? Angélica ¿Angélica de qué pueblo? De Yauco Angélica Stephanie va a tirar por usted por mil dólares ¿Está bien, Angélica? Sí No enganche, Angélica No enganche No Ok, dígale algo a Stephanie para que le dé suerte Angélica Por favor, por favor, Stephanie A la una Ahí va A las dos Ay, ay, ay Y a las tres Mil Mil Ay No pudo ser mi gente Nos vemos el miércoles Dios los bendiga a todos Saludos a mi hermano José Noguera José Noguera Te quiero mucho Nos vemos Buenas noches Tienes que ya le Saludos a mi hermano José